que hagamos un esfuerzo para ser mejores ciudadanos, para tener mejor sociedad, no contaminar el ambiente. A veces con el ejemplo nosotros contribuimos. Por ejemplo, alguien tira un dependicio en la calle, usted va y lo recoge y lo pone en el zafacón. No tiene ni siquiera que pronunciarle palabras ni mirarlo. La persona le está enviando un mensaje. Le está enviando un mensaje, pero si no tiene una autoridad que recoja la basura, eso se convierte también en un problema. Es un problema de salud para la población. Porque es el asunto que debe hacerse en conjunto.